Invitamos a todos aquellos que quieran acercarse al Club San Martín. La entrada para la apertura es gratuita, así que van a ver un espectáculo muy lindo. La presentación está a cargo de Patricio Barrios, con bailarines de afuera, junto hacen fusión con el grupo de danzas de oxígeno. También va a estar Silvia Torres, interpretando algunos tangos. Después va a estar el ensamble de vientos de la banda municipal, dirigida por Diego del Bosco. Luego va a estar Javier Noceda, que es un cantante que no solamente fue reconocido acá en la Argentina, sino también en otros países del mundo, donde se presentó realmente nos hizo quedar muy bien. Tuve el placer de conocerlo en la preliminar de Villa Constitución, cuando fui a promocionar un poco nuestra sede, y ahí hicimos el contacto e inmediatamente se prendió en la posibilidad de tenerlo acá para nosotros, así que va a estar cantando también. Luego va a estar la exhibición de danza a cargo de Aurora Lubis y Fernando Galera, que son dos de los jurados que van a estar durante el certamen. También ambos de trayectoria internacional. Han sido embajadores de nuestro país con el tango en diferentes países del mundo y han sido jurados de la sede oficial de Buenos Aires, o sea, el certamen de Buenos Aires. Así que ellos van a estar brindando una exhibición esta noche también. Perdón, el viernes a la noche también. Y se va a cerrar con una gran milonga, que va a estar Enrique Altigre Sabela, que todos aquellos que conocen de tango saben que ha musicalizado muchísimas milongas en toda la región. Así que esa es la invitación. Para la milonga sí hay una entrada general de 50 pesos. Y recordamos que todos aquellos que quieran reservar mesa en el San Martín, también lo pueden hacer. Ahí mismo en el Cruz San Martín, la mesa es aparte. Los que quieren y simplemente presenciar el espectáculo, pueden ir a las gradas. Y si no, tener su mesa en la cual van a poder comer cosas muy ricas que están preparando la gente de la comisión de básquet del Cruz San Martín. Va a haber cazuelas, va a haber pizza, va a haber carlitos, va a haber empanadas. Así que va a haber una variedad bastante importante. Atendido todo por mozos. Así que muy lindo los tres noches. Las tres noches el servicio para cenar va a estar con mesas. Así que todos aquellos que quieran reservar lo pueden ir haciendo. Después continuamos el sábado. A la tarde, bueno, obviamente el certamen. A las tres de la tarde, todos aquellos que se quieran acercar al primer taller que va a estar dando justamente Aurora Lubis y Fernando Galera en el Club Argentino. A las tres de la tarde es gratuito. Así que unas clases de tango gratuito por dos eximios bailarines. Es un placer para nuestra ciudad. Así que todos lo pueden hacer. Ahí es entrada totalmente libre. Así que los invitamos. Recuerden, en el Club Argentino a las tres de la tarde. Para continuar, como dije recién, con el certamen. Y a la noche, a partir de las 21 horas, ya comenzamos también con... Va a estar cantando César Vilches con Emanuel Rivero Fama. Y tenemos la orquesta San Susi, que es la gran orquesta reconocida a nivel nacional e internacional también. Es una orquesta que está a nivel de color tango y a nivel de los reyes del tango. Son las orquestas más famosas que tenemos en nuestro país. Bueno, lo tenemos acá gracias a una gestión que se hizo con el Ministerio de Cultura de la Nación. Así que todos los tangueros conocen a la orquesta San Susi y van a poder bailar al compás de su música. No termina ahí, sino que va a seguir la milonga, por supuesto, con el DJ Tigre Sabela. El domingo es el día de cierre, donde también se realiza todo en el Club San Martín, donde va a estar cantando Emilio Chena, que es uno de los ganadores de La Falda. Y vamos a tener entrega de premios a todos los concursantes. Y vamos a tener el ballet Horizonte, que todos aquellos que fueron al Festival de Folclore vieron que presentaron el cuadro de Camila. Ellos también hacen tango, así que van a presentar la apuesta que se llama Como Dos Extraños. Así que promete ser muy linda. No vi nada porque no me quisieron adelantar nada, pero es maravilloso. Ya hemos visto cómo trabajan y realmente es un placer. Hasta hoy tenemos 27 parejas y van a ser alrededor de 30 y pico, porque ya llamaron por teléfono que vienen directamente y se van a anotar acá cuando lleguen el momento de las acreditaciones. Es un número muy importante. A lo que se manejan en otras sedes, realmente es un número muy importante de participantes. Eso, la verdad, que tuvimos muchísima suerte el año pasado también. En todos lados donde he ido a promocionar me han dicho que los participantes siempre son 15 parejas, más o menos 20. Pero llegar al número que nosotros llegamos es buenísimo. Y están participando de Córdoba, de Rosario, de La Pampa, de... Bueno, de un montón de lugares. Por supuesto tenemos 7 provincias de zona de influencia. Así que están viniendo de todos lados para participar. Participan en Tango Salón, Tango Escenario, que son las dos categorías oficiales. Pero también todos aquellos que quieren pueden participar en las no oficiales, que es Milonga y Vals. Y a esto invito a todos los tangueros. Todos los tangueros, todos los que les gusten bailar, pueden participar de este certamen de Milonga y Vals. Por supuesto se tienen que estar acreditando en el Club San Martín a las 2 de la tarde. Pero que se animen, porque es algo muy lindo como experiencia. Después los ganadores, no hay límite de edad. Los ganadores de Milonga o Vals van a ir a concursar directamente a la final del Inter Milongas que se realiza en Córdoba. Así que esa es otra puertita más que estamos abriendo. El Inter Milongas es un certamen también que se realiza en Buenos Aires, con sedes en diferentes lugares. Nosotros tenemos la sede del Inter Milongas es en Córdoba. Así que la pareja que salga de acá va directamente a Córdoba y de ahí para participar, la posibilidad de participar en Buenos Aires. Así que, y en medio de todo esto se está desarrollando también el concurso de vidrieras, que tenemos 11 comercios inscriptos para este concurso. Así que también se van a estar entregando los premios el día domingo. O sea, vale destacar que no hay una fecha límite para la inscripción, sino que también lo pueden hacer ese mismo día en donde se lleve a cabo el certamen. Exactamente, exactamente, hasta las 2 de la tarde que se van a estar acreditando, donde va a venir un veedor de la ciudad de Buenos Aires, que es un poquito el que organiza todo el tema del certamen en sí. Y por último, ¿cuáles son las expectativas que tiene Cultura para con este festival? Bueno, son muchísimas las expectativas. El año pasado, la verdad, tuvimos muchísima gente de afuera, muchísima gente de afuera. Y yo lo digo en todos los medios y en todos los que me han hecho una nota. Seamos conscientes, la ciudad, que esta es una fiesta de todos. Es una fiesta que nos identifica, no solamente para el resto de la provincia, sino también para todo el país, porque figuramos en una grilla a nivel nacional. Entonces, como única sede oficial provincial de este festival tan importante, donde participan también países como Holanda, Alemania, Japón, Bélgica, México y demás, tengamos en cuenta que nuestra sede, al ser oficial, es también una de las patas fundamentales de esto. Así que yo quiero que la gente se la haga propia, y que esté presente, y que vea, y que comparta, y que se haga presente durante los tres días de esta fiesta del tango, porque es de la ciudad.